Yo quería enamorarte de nuevo Yo quería explicar tantas verdades Yo quería descubrirte los secretos Desatar poco a poco intimidades Pero el miedo a la gente es tan cierto Te preocupa si te ven conmigo Yo quería acercarme a ti de nuevo Yo no puedo ser tan solo un buen amigo Yo quería estar contigo y conversar Una noche de amor en soledad Estrecharte en mis brazos y encontrar Que podemos regresar una vez más Sin temor a lo que digan los demás Yo quería solamente mitigar Ese miedo que tú tienes de amar Yo quería en tu vida un lugar Entregarte lo que soy en realidad Sin temor a lo que digan los demás Una persona en soledad No es la solución Tantas cosas hay en que creer Una persona en soledad No es la solución Porque no lo intentamos otra vez Una persona en soledad No es la solución Tantas cosas hay en que creer Una persona en soledad No es la solución Porque no lo intentamos otra vez Porque no lo intentamos otra vez